¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo aquí? Sus ojos se han vuelto blancos. ¿Blancos? No ve absolutamente nada. Ha estado llorando incesantemente desde que llegamos. No se calma ni por un segundo. ¡Hagan algo! Si no lo ayudan, morirá. Nunca había visto tanto sufrimiento. Es inútil. Pero no hay opción. Hay que intentarlo. Mi José, ¿cuándo regresará? Quiero verte una vez más. Ya basta, padre. Debes dejar de llorar. Tu llanto provoca dolor en todo el pueblo de Canaán. Mis hijos. ¿No vas a detenerte? ¡Abre la puerta! ¿Qué es lo que quieren? Padre. ¡Profeta de Dios! Sus ojos. ¡Juda! ¡Rubén! Ustedes se llevaron a mi José. ¡Bienjamín también se fue! Y me piden que no llore. Me piden que no derrame más lágrimas por mis hijos. Dejé Canaán para estar lejos de ustedes, para que no me vieran más. Quise vivir solo para poder llorar por José sin molestarlos. Ahora ustedes también me separaron de Benjamín y de Levi. Y vienen a pedirme que deje de llorar. Esperan que no sufra por mis hijos, queridos. Salgan ya de mi casa. ¿Qué quieren? ¿Por qué no pueden dejarnos más? Se llevaron lo que él más amaba. No quiero escucharlo. Lo único que quiero es que me dejen solo. Quiero estar a solas con mi José. ¡Váyanse! Lo merecemos. Cometimos un grave error. Merecemos sufrir por el pecado que cometimos. José. Hijo mío. Siempre recordaré tu rostro angelical. Eras tan inocente. Un hijo lleno de gracia. Te echo tanto de menos, hijo. No necesito ojos para poder verte, querido José. Tú siempre estás en mi corazón. Nunca te olvidaré, mi José. Tendríamos que haberle contado la verdad sobre José hace mucho tiempo. Le habríamos ahorrado años de sufrimiento. Somos pecadores. Debimos habernos arrepentido. Ya habíamos dejado atrás todo el asunto de José. Pero gracias a la Asís y a Benjamín, se abrió una vieja herida. Deberíamos estar agradecidos. El asís nos hizo pensar en el error que cometimos. ¿Ustedes recuerdan el momento en el que decidimos matar a José? Creíamos que después de hacerlo íbamos a arrepentirnos. ¿No lo ven? Dios nos ha privado de la bendición de la penitencia. No hemos sido capaces de arrepentirnos durante casi cuarenta años. Cuarenta años. Fue mi culpa. Tienen toda la razón. Pensé que arrepentirse sería fácil. Saludos, profeta Jacob. Mensajero. Bienvenido, mi ángel. Aquí me ves. Sufriendo. Sufriendo por la desoladora separación de mi José. Mi vida es un eterno sufrimiento. Te haré una pregunta, profeta. ¿Quién creó a José? El creador de todo el universo mensajero. Dios Todopoderoso. Además de él, ¿cuántos hijos tienes? Contando a Medina, tengo doce hijos. ¿Lloras tanto por un hijo cuando tienes doce sustitutos? ¿Por qué lo haces, Jacob? Ninguno de ellos es sustituto de José. No existe otro como él. Solo Dios Todopoderoso es único. Y José es un reflejo de Dios. Cada vez que lo miraba, veía la belleza de Dios, una manifestación de su creación divina. Pero yo he perdido para siempre ese reflejo de Dios. Te equivocas. Es el universo el que manifiesta la belleza de su creación. Mira a tu alrededor. Pero no todas las criaturas del universo son profetas. Y José era un profeta. He perdido para siempre ese reflejo de Dios. Y el pueblo perdió a un líder. Y tú, ¿cómo supiste que José se convertiría en su líder? Él soñó conmigo una vez. Y yo me inclinaba ante él en su sueño. El Señor es único. Tú solo tienes un corazón, Jacob. Y en un corazón no hay lugar para dos. Perdón, Señor. He derramado demasiadas lágrimas por José. Por favor, perdóname. Estoy arrepentido. Perdón, mi Señor. Yo consideraba a José como un sucesor del Señor. No como Dios. Jacob, en la historia, Dios le devolvió a Abraham a su hijo Ismael. ¿Sabes cuándo fue? Fue cuando Dios le envió a Abraham un cordero para sacrificar en lugar de su hijo Ismael. No. Fue cuando el profeta Abraham aceptó sacrificar a su hijo para obedecer las órdenes del Señor. Señor, en ese momento Dios se lo devolvió. Sí. Tienes toda la razón. Yo todavía no he sacrificado a mi propio Ismael. Quizás sea por eso que todavía no he podido ver a mi José. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero juro por nuestro Dios Todopoderoso que sacrificaré a mis dos hijos en este instante. Mi Señor ocupará el lugar de mis hijos en mi corazón, y con eso será suficiente. Después de cada tormenta llega la calma. Tal vez esta serenidad marque un nuevo comienzo, y tal vez la separación le deje lugar a la felicidad del reencuentro. ¿Cómo sabré si eso es verdad? Preguntando. Indaga sobre José y sobre lo que pasó en Egipto. Encontrarás la luz, Jacob. Mensajero. Mensajero de Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi Señor, a partir de ahora solo contigo hablaré de mis penas, y solamente a ti te llevaré mi dolor y mi angustia. Para mí, José es quien es solo cuando está a tu lado, pero no es nada si no está contigo. Mi amado Dios, mi amado Dios, Dios, solo a ti te adoro, mi Señor, y solo a ti acudo por ayuda. José era el reflejo de tu belleza divina, y yo miraba ese reflejo para verte a ti. Pero no basta con mirar un reflejo. Yo amo a José porque quiero experimentar el amor hacia un hijo, pero tú eres mi amor verdadero. Amando a José, pude comprender el significado del amor. Un amor que pasó por José y se elevó hasta llegar al Señor Todopoderoso. Mi amado Dios, mi amado Dios, José es un puente para poder llegar hasta ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!